Ahí está. Entonces, con todos, por favor, si me pueden ayudar con la siguiente hojita de trabajo. Hoy vamos a aprender el rasgo de la D, mayúscula y minúscula, en cursiva, para lo cual vamos a comenzar repasándonos, ¿cierto? Excelente, muy bien, muchísimas gracias a los que ya nos están ayudando con la hojita de trabajo. ¿Ya? Excelente, muy bien, búsquela, búsquela. ¿Ya estamos listos? Si arrancamos, ¿les parece? Muy bien, entonces, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Vamos ahí, entonces. Entonces, tenemos por un lado la de minúscula y por otro la de mayúscula, ¿sí? Vamos a pintar primero la de minúscula de color verde claro, desde aquí, vamos a partir desde aquí, luego vamos a subir, ¿sí? Voy a regresar, subo, 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 subo y luego regreso al final de la flecha. Ahora, vuelvo a repetir cómo vamos a pintar, ¿sí? Inicio, subo, voy armando el arco, regreso por el mismo camino, subo, 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 subo y termino en la flecha de color negro, ¿sí? Muy bien, de color verde claro, la de minúscula en cursiva y luego, de color verde oscuro, la de mayúscula. Entonces, voy a iniciar aquí donde estoy poniendo el circulito, ¿sí? Bajo, hago el circulito, mire cómo voy a ir pintando y luego subo, 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 hasta finalizar en la flecha de color negro. Entonces, a la cuenta de uno, dos y tres, vamos pintando. Algunas palabritas descritas aquí usando la de, la de, tanto minúscula como mayúscula en cursiva o manuscrita. Por lo cual, vamos a colorear los cuatro dibujos, los cuatro gráficos que tenemos en la parte de aquí, en la parte central de nuestra hoja y luego procedemos a realizar la siguiente actividad. Así que, en este momento, vamos a colorear los cuatro gráficos que tenemos aquí. Un dulce, un durazno, un dado y el rostro de nuestro amiguito Diego. Tenemos dos minutitos para esto. Arranca a partir de ahora. Ahora, en esta indicación, vamos a encerrar en un círculo de color naranja, vamos a encerrar en un círculo de color naranja, la palabra que signifique este gráfico, ¿sí? También voy a encerrar yo en un círculo de color naranja, la palabra que signifique este gráfico. Yo tengo aquí cuatro opciones, ¿no es cierto? Una, dos, tres y cuatro. Yo voy a encerrar en un círculo de color naranja, la palabra que corresponda al objeto. Para eso, tenemos dos minutitos. Entonces, usted, si no lo logra reconocer, me levanta la manito y yo le puedo ayudar con el gráfico. Comenzamos ahora, ¿ya? Vamos a poner nuestra fecha. Vamos a poner la fecha aquí donde dice el nombre. Y hoy estamos lunes 21 de diciembre del 2020. El día de hoy vamos a tener igual un fenómeno atmosférico o más bien planetario donde se va a unir Saturno con Júpiter y posiblemente sea la famosa estrella de Belén, ¿sí? Entonces, hoy estamos 21 de diciembre del 2020. Coloque la fecha. Lo siguiente es recortar y pegar esta hojita de trabajo en nuestro cuaderno de lengua y literatura. Va a recortar y a pegar esta hojita en nuestro cuaderno de lengua y literatura. No se olvide primero comenzar colocando la fecha, 21 de diciembre del 2020. He estado trabajando. Entonces, como sabemos, comenzamos siempre la primera línea de color rojo. Y de la siguiente manera. Hago la primera patita. Viene siempre el churito. Vuelvo por abajo y voy hacia arriba. Y de aquí abajo nace la primera vocal. La A. Nuevamente, voy otra vez con el rasgo de la D. Observe. ¿Sí? Me salto un poquito despacio. Un dedito para que no esté todo amontonado. Comienzo con el bastón. Viene el churito. Bajo. Hago la pancita y voy subiendo. Y luego saco la vocal E. Primero, primero observe. Primero observe. Es mucho más fácil que usted observe primero a que vaya intentando. Todavía no ha dicho. Simón dice que escriban las vocales. ¿Sí? Todavía no escriba. Primero observe la pantalla. ¿Ya? Voy nuevamente con el bastón. Hago el churito. Vengo dibujando la pancita. Subo, 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 subo. Y ahora sí sale la vocal I. Nuevamente voy a revisar si alguien está o no escribiendo. Todavía no escriba. Todavía no escriba. Observe la pantalla primero. ¿Sí? Observe la pantalla primero. Monse, todavía no escriba. Observe la pantalla primero. ¿Ya? Nuevamente voy otra vez. Con la DO. Miren. Hago el bastón. Una línea recta. Y al final se va curvando para hacer el churito. Y viene la pancita. Viene la pancita. Miren, miren, miren. Y hacia arriba. Y de abajo nace la vocal O. Y voy con la DU. Observe. El bastón. El churito. Hago la pancita. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. La pancita va subiendo. Y de abajo nace la vocal U. ¿Sí? Voy a hacerle una de grandota. Aquí al lado. Miren. Miren. Hago el bastón. Viene el churito. Y de aquí sale la pancita. Otra vez. Miren. Y ahí viene la pancita. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y de ahí van a hacer cualquier vocal. Y de ahí van a hacer cualquier vocal. Ahora sí. Como ya sabemos. Tenemos una carilla los cuadernos grandes, dos carillas los cuadernos pequeños. Si tiene alguna duda, desea que le ayude, me levanta la manito y podemos hacerlo juntos. Vamos a dibujar la D en mayúscula, en cursiva, a la cuenta de uno, dos y tres. Vamos ahí. Tenemos que realizarlo. Entonces, por favor, sáltese las dos carillas para que pueda copiar el rasgo de la D minúscula, ¿sí? Si no terminó las dos carillas, sáltese y vamos a una nueva hojita para que usted pueda copiar el rasgo de la D minúscula. Le pongo el rasgo de la D minúscula. Ponga muchísima atención, ¿sí? Ponga muchísima atención. Entonces, vamos a comenzar en las líneas gemelas. La D minúscula siempre va a comenzar en las líneas gemelas. Primero, Simón dice que ponga atención a la pantalla, que ya no escriba. Simón dice que ya no escriba. Shirley y Nico ya no escriban. Eso. Zairi, ponga atención en la pantalla. Eric, ponga atención en la pantalla. Suri, ya no escriban. Ya pasó el tiempo de la D mayúscula. Ponga mucha atención a la D minúscula. Voy a comenzar siempre en el rasgo de las líneas gemelas cuando haga la D minúscula. Saco la manito izquierda. Voy hacia arriba por la montaña. Regreso por ese mismo camino cerrando el círculo. Voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vuelvo a bajar por ahí mismo. Saco la manito derecha y escribo la vocal A. Simón dice que todavía no escriba. Que ponga atención a la pantalla. Mucho ojo. Nuevamente, saco la manito izquierda a pasear. Voy por la montaña más chiquita. Regreso por ahí mismo cerrando el círculo. Y ahora sí subo toda la montaña. Toda, 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 toda. Hasta arriba. Bajo por el mismo camino. Saco la manito derecha. Y dibujo la vocal E. Nuevamente. Voy a revisar si alguien está escribiendo. Todavía no le hemos dado la oportunidad de que escriba. Ya, ponga, ponga su atención en la pantalla. Ismael, mire a la pantalla. Sí, miren a la pantalla. Todavía no escriban. Eso, Suri. Eric, a la pantalla. No al cuadernito. Eric. Eso, su mirada a la pantalla, por favor. Todavía no escriban. Vamos nuevamente con la D minúscula. Saco la manito izquierda a pasear. Voy por la montaña más chiquita. Hago la pancita y subo. Subo, 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 subo toda la montaña. Miren. Subí toda la montaña. Vuelvo a bajar por ahí. Saco la manito derecha. Y dibujo la vocal I. Nuevamente. Vamos a ver. Saco la manito izquierda. Saco la manito izquierda. Y dibujo la vocal U. Y voy por la última. Saco la manito izquierda. Hago la montaña más chiquita. Y me voy hacia la montaña más alta. Hacia arriba. Vuelvo a bajar por ese mismo camino. Saco la manito derecha. Y hago la vocal U. Ahora sí, Simón dice que los niños y las niñas de segundo B dibujen el rasgo de la D minúscula en cursiva. A la cuenta de uno, dos y tres. Ahora, vamos ahí. Ponga muchísima atención. Los que van terminando van a ir tomándole una fotografía a la hojita de trabajo del fonema D. Y a las hojitas de escritura de la DAD de Didodú. Y la van a subir a Classroom. En este momento voy a activar, voy a proceder a programar la actividad que ustedes ya la van a encontrar en la plataforma de Classroom. En el área de lengua y literatura. Ahí dice tarea número siete. Evidencia de en cursiva. Entonces, ahí vamos a tomarle la foto de la hojita de trabajo de la D que hicimos hace ratito. Y las hojas de la D de Didodú en mayúscula y minúscula de la cursiva. Ya, y la vamos a subir a la plataforma. Eso lo van a subir hasta las seis de la tarde. ¿Sí? Hasta las seis de la tarde. Quienes ya tienen casi todo avanzado, más luego, la terminan y la suben directamente a la plataforma. Quienes todavía no han logrado terminar todo, pues todavía tenemos tiempito para hacerlo más tarde y subirlo a la plataforma para poder revisar y calificar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir con matemática. Entonces, se viene la familia del noventa. Es la última decena que vamos a aprender porque luego ya se vienen las centenas. ¿Sí? Ya mismo se vienen las centenas. Entonces, tengamos muy en cuenta, hasta aquí vamos a usar las decenas, que son solamente dos números, como el noventa. Luego se van a venir las centenas y vamos a usar tres números en las centenas. Pero, hasta que lleguen las centenas, nosotros vamos a pintar. De color morado al nueve, va a pintar de color morado al nueve y al cero lo va a pintar de color celeste. Al nueve de color morado y al cero de color celeste. Y luego también le va a pintar al niño que está sosteniendo el número noventa. A la cuenta de uno, dos y tres. Entonces, en este momento va a tomar su lapicito, va a tomar su lapicito y vamos a completar, como siempre, las sumas que nos plantea el ejercicio. Noventa más cero, ¿qué número es? Y lo dibujamos aquí con su lápiz. Y yo, en seis minutitos, en cinco minutos, les comienzo a preguntar a cada uno de los compañeros para ir llenando esta tabla. Así que Simón dice que tome su lápiz, realice la suma y escribamos los números de la familia del noventa a partir de ahora. Comience a llenar la tablita, amiguitos, ¿ya? En este momento solo va a activar el micrófono la persona a la que yo le diga, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con Suri. Suri, noventa más cero, Suri. ¿Cuánto es noventa más cero? ¿Qué número debo escribir, Suri? No. Dicho, es que me estaba alzando la mano. Ayúdeme, con el noventa más cero, Suri, ¿cuánto es noventa más cero? Noventa. Correcto, Suri. Muchísimas gracias por ayudarnos. No hay ningún problema con el cargador. Esperemos, ya le puedan ayudar con el cargador, ¿sí? Gracias, Suri. Vamos con otro compañerito más. Vamos con Sebastián. Sebastián, noventa más uno, Sebastián. ¿Cuánto es noventa más uno? Ochenta y uno. No, no, no. Noventa. Noventa, Sebastián. Ya no es la familia del ochenta. Acuérdese del video. Noventa y uno. Correcto. Correcto. Ahí sí estamos muy bien con la familia del noventa. Perfecto. ¿Me puede preguntar del dos? No, porque voy a ir con otro compañerito. Le voy a pedir ayuda a Sairi. Noventa más dos, Sairi. ¿Cuánto es? Noventa y dos. Muy bien, Sairi. Eso. Un compañerito para cada número, para que todos puedan participar. Ya voy a irles preguntando a los compañeritos que todavía no han activado el micrófono, ¿sí? Eric, noventa más tres, Eric. ¿Cuánto es noventa más tres? Pueden activar el micrófono. Erick. Noventa y tres. ¿Cuánto? Noventa y tres. Muy bien, Eric. Noventa y tres. Perfecto. Ese es el número que sale del noventa más tres. Vamos con otro compañerito. Dylan. Noventa más cuatro, Dylan. ¿Cuánto es noventa más cuatro? Noventa y cuatro. Muy bien, Dylan. Noventa y cuatro. Damaris. ¿Cuánto es noventa más cinco, Damaris? Noventa y cinco. Muy bien, Damaris. Noventa y cinco. Excelente. Le vamos a preguntar a alguien más. Shirley. Noventa más seis, Shirley. ¿Cuánto es noventa más seis? Noventa y seis. Noventa y seis. Perfecto, Shirley. Noventa y seis. Muy bien. Are you ready? You are ready, Shirley. Perfecto. Muy bien. You are ready. Kimi. Noventa más siete, Kimi. ¿Cuánto es noventa más siete? Noventa y siete. Perfecto, Kimi. Ya nos faltan pocos números. Sí, Kimi, ya nos faltan pocos números para comenzar con las centenas. Con las centenas. Mindy, Mindy, noventa más ocho. Mindy, ¿cuánto es noventa más ocho? Noventa y ocho. Perfecto, Mindy. You are wonderful. Noventa y ocho. Muy bien. That's OK. Y Bruce. Noventa más nueve, Bruce. ¿Cuánto es noventa más nueve? Noventa y nueve. Noventa y nueve. El nueve con el nueve. Muy bien, Bruce. Ahora quiero que me ponga un corazoncito en la pantalla. Si no se equivocó en ningún número. Póngame en un corazoncito en la pantalla. Si no se equivocó en ningún número. Eso. A ver, quiero ver cuántos pusieron. Muy bien. Un corazoncito. Eso. Lléneme la pantalla de corazoncitos. Eso. Muy bien. Diana, venga para acá. No se me vaya. Y si nos hemos equivocado en algún número. Borremos y lo corregimos. ¿Ya? Si nos hemos equivocado en algún número. Lo borramos y lo corregimos. ¿Sí? Muy bien. Sairi me acaba de levantar la mano. Ya. Un segundito Sairi y Diana que también me acaban de levantar la manito. Vamos a proceder a poner la fecha. Vamos a proceder a poner la fecha y ya les digo en qué cuaderno lo vamos a pegar. Entonces, voy a borrar un poquito y voy a subir para proceder a poner la fecha. Hoy estamos, no se olviden, 21. Estamos a tres días de celebrar Nochebuena y a cuatro días de celebrar la Navidad. Entonces, vamos a poner 21 de diciembre del 2020. Vamos a recortar y a pegar esta hojita en nuestro cuaderno de matemáticas, en el cuaderno a cuadros, a la cuenta de 1, 2 y 3. Recorta y pegue en su cuadernito de matemáticas. Esta hojita, esta hojita, le vamos a tomar una foto y la vamos a subir a la plataforma de Classroom. Si la actividad se encuentra disponible a partir de 3, 2, 1, 0. Esta hojita, esta hojita de la familia del 90, le va a tomar una foto. Solo le toma una foto. Ahorita ya hemos acabado. Ya está completa la hojita. Entonces, solo le va a tomar una foto y le va a subir a la plataforma de Classroom. Para yo poder revisarle y poder calificarle. Sí, de esta manera puedo yo revisarle mucho más de mejor manera porque le toman la fotito y yo ya le reviso. Y si tenemos algún problema con algún compañerito, se le va a llamar para refuerzo. Sí, entonces no se olvide. Tenemos que subir la evidencia de lengua y literatura y de matemáticas a la plataforma. Tanto al aula de lengua como al aula de matemáticas. No se olviden a los papitos. Háganles de acuerdo de que esta hojita ya está hecha. Solo tenemos que subir la foto a la plataforma. ¿Sí? Y lo que sí nos falta de acabar es lo de escritura. Porque hoy no escribieron tan rápido, pero no hay ningún problema. Lo vamos a hacer hasta más luego. ¿Ya? Entonces, se...